compra tus juegos hasta un 70 por ciento más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en planet coaster y bueno estamos en el modo creo que como se llamaba este modo carrera, tengo ya los modos liados porque estoy jugando a los tres modos de juego que lleva principales y bueno vamos estamos en el modo carrera y vamos a pasar al siguiente como desafío que bueno es el despertar de la criatura que dice los rumores del ingeniero están muriendo asustó al personal de este parque lo que provocó que se pusiera recientemente a la venta su atractivo precio presenta una oportunidad irresistible contrata nuevos empleados completa de la construcción del parque e ignora los informes que avisan el extraño ruido del subterráneo seguro que no hay nada de lo que preocuparse parece ser que es un parque así como un poco terrorífico en teoría esto pertenece a la campaña de los tesoros de enterrado del capitán quijada así que supongo estarán relacionados vamos a iniciar un nuevo escenario y vamos a ver como como nos lo apañamos en este nuevo desafío no sé si tendré que hacerlo en un vídeo o dos vídeos depende de lo que ocupe pero bueno si veis que se corta es porque lo voy a continuar en la segunda parte también lo veréis por el título del juego y bueno te voy a decir que este juego es maravilloso es que lo digo en todos los capítulos en todos los vídeos pero para mí es maravilloso el juego la verdad es que una de las mejores compras de este año y y lástima no tener con tanto juego que tengo la verdad es que me gusta jugar más juegos aparte de uno y la verdad es que algunas veces me dan ganas de pasarme prácticamente los días jugando esto el despertar de la criatura bueno esto ya lo he leído así que vamos a leo aquí de hecho está la criatura lo digo yo que será algo así como hecho hecho artificialmente espero si de hecho aquí está la maquinaria parece si ahí está la maquinaria bueno y bueno es bonito porque está así en un agujero y es bastante bonito creo que lo suyo va a ser empezamos con 10.000 lo suyo va a ser que continuamos por aquí y empezamos con las atracciones normales una vez que tengamos dinero pues si eso es pillar este pero primero vamos a empezar con las atracciones normales y las tiendas normales vamos a hacer un poco de camino a ver vamos a hacer el camino del mismo color que este vamos a dejar un poco de camino así para que podamos ir por los dos por los dos lados y bueno de hecho vamos a poner un momento ahí vamos a cortarlo ya vamos a empezar a poner tiendas y todo eso aquí voy a poner también animadores no sé por qué toda la gente va para acá pues esto es una atracción ya esto viene siendo una atracción ya esto es lo que no sé si esto es una atracción vamos a subirle un poco el precio de la entrada de hecho voy a ponerle un poco en pausa esto y así pues bueno vale 24 para abajo eh no es barata la atracción ponle 27 eurillos es un pedazo de precio no que 27 euros da para mucho eh en días pero bueno ahora veremos también a ver comportamiento de la atracción y todo eso vamos a darle la velocidad del tren vamos a poner un poco más rápido a 10 km ahora vamos a ponerlo a cualquier a carga completa y vamos en el intervalo de salida vamos a poner que sea cada menos y así pues habrá menos cola vamos a poner 25 y esto de momento está ya como abierto no? y vamos a ver eh las tiendas vamos a poner aquí tiendas ehm tiendas y instalaciones vamos a poner tiendas de en teoría el parque empezaría por aquí abajo no? en teoría y así que podemos creo que poner las tiendas aquí y subirlas pero no sé no sé primero vamos a hacerlo sencillo vamos a hacerlo sencillo y va a ser un poco de escalón para es que era bonito no? que era bueno y esa era una tienda de comida y ahora vamos a poner una bebida a ver vamos a organizarnos mejor así ehm vamos a moverlo un poco ahí está un poquillo de rampa espero que cuando llevan a gente no se patine se vaya peor una hostia pero bueno eh el terreno que está así de momento las tiendas están ahí también no? vamos a poner alguna a ver alguna cosa no? una tienda de regalos no? no no tenemos no tenemos servicios si que tenemos esto aseos piratas esto sigue siendo ehm temática pirata entonces lo suyo es aprovechar un poquillo todavía el tema pirata le voy a poner aquí en la de la comida los aseos porque yo creo que para mí me gustaría por lo menos encontrarme unos aseos aquí en la de la comida porque siempre no sé si puedo enterrarlo un poquillo a ver voy a mirarlo ahí está bien vamos a ponerle aquí el x y la y y en teoría pues creo que debería de funcionar igual ahora lo enterrarlo otra vez me estoy comiendo ahí parte de la caseta Ahora lo voy a enterrar un poquillo a ver si toca bien, si está bien, lo bueno de aquí es que lo puede editar totalmente, aunque lo hayas puesto ya, lo puede editar totalmente. Lo malo es que la rampa del camino no se cambia, porque si lo dejo así, tengo que quitar la rampa, a ver, tendría que quitar la rampa, el camino, y esto valería así, vale, bueno por el momento ahí tenemos los servicios ya y tenemos las tiendas. Cuáles son los objetivos, vamos a ver los objetivos que no los he visto, los objetivos son contratar dos BDL, contratar dos atracciones, bueno el primer objetivo es fácil, de hecho nos daría nuestro primer dinero, y de hecho no vamos a esperar más, vamos a poner dos atracciones, a ver si se podrían poner aquí en este sitio, se podrían, pero la cola, la cola seguramente tendría que ser cuesta arriba, pero se puede quedar chulo, eh. A ver, a ver, hay que hacerlo así, a ver, no me gusta, no me gusta como queda, mira, encima de todo, encima de todo ahora se va a quedar warringero engueado, suerte de que no es mi parque de atracciones mío. A ver, luego por el terreno puedo suavizar y cosas de esas, pero no me gusta como se ha quedado. Vamos a por el camino, a ver, voy a hacer ver si puedo limpiar un poco el terreno. Esto va a ser la entrada, vamos a ponerla aquí para que entre por este lado y la salida vamos a ponerla aquí. Vamos a poner, he entrado el camino y ahora que no puedo, tengo que hacer limpieza ahí del camino. Caminos, terreno. Ahora no puedo moverlo, voy a ponerlo más alto. ¿No puedo moverlo o qué? Secuencia. Esto es lo malo. Y ahora se queda ahí eso, que no me deja de momento. A ver si lo cambio aquí. Un momento. Lo desclavo y ahora. Ah, es que no me paso de complicar. Me voy a ponerlo en este lado y ya está. La verdad es que no sé cómo me complicará. A ver. La salida era, a ver, entrar a la entrada. Ahí está la salida, ¿no? Vale, vamos a ponerlo así. Vamos a colocar ahí. Y vamos a poner una entrada. Bueno, la entrada, ya la habíamos puesto ya. Lo que quiero poner es unir el camino. Eh, lo que pasa, claro, que a mí la entrada la prefería la otra. Pero bueno, da igual, da igual, así también me vale. Normalmente la entrada me gusta ponerla a este lado porque vienen por aquí y saldrían por ahí y no se cruzarían la gente. Pero bueno, ya como este parque tampoco es mío mío. Tampoco vamos a perder mucho tiempo haciendo esto. Ya que esto tiene un... Vale, ahí está. Y ahora vamos a coger el tipo de camino de este, porque no me gusta que si este sea un parque de color tierra. Entonces vamos a poner, por ejemplo, color agua, ¿no? Es como color... Lleva automática pirata, el color agua. Vale. Vamos a ponerlo así. Vale. Y vamos a prepararla para configuración. Carga completa. Vamos a poner un poco más bajo el tiempo. El dinero, pues todavía no me queda dinero. Lo puedo hacer otra relación más y ya ponerlo en marcha. Aunque bueno, quizá lo mejor sería que empezáramos a ganar ya dinero. Vamos a poner 90 y aquí vamos a ponerle 45. Está abierto. Y me faltaba algo más aquí. Miren, los colores, por ejemplo, vamos a poner que sea verde o naranja. Sea rojo. Voy a poner violeta ahí, más o menos. Y violeta tan rosa, más o menos. Y se puede poner por bastantes más opciones. Ahora sí me gusta. Ahora un poco vegeta. Y ahora... Así. Vale. El precio le vamos a poner 7 euros. Y yo creo que vamos a abrir ya el parque. Vamos a darle el play. Porque no va a ser plan que empezamos a ganar ya dinero. Porque si no se nos puede hacer vídeo muy largo mientras que conseguimos el objetivo. Tenemos que poner dos vedeles para cumplir el primer objetivo y coger algo más de dinero. Gestión del parque. Finanzas, personal. Vamos a poner... Hay mucha gaspazura en el parque. Vamos a poner dos vedeles. Uno aquí, en esta zona. Y otro por aquí. Por aquí, que de hecho es donde está toda la cola y todo... Madre mía, bastante cola, eh. Se nota que lo único que hay en el parque de momento es eso. Tendremos que subir más el precio. Eh... Gestión del parque. Otra vedela aquí. Y con esto cumplimos un objetivo. Que nos dan algo de dinero. Y desbloqueamos cosas. La atracción más popular. Crack, efectivo en el parque. Si de mil. Intente del parque. Vale. Cogemos esto. A ver, el objetivo aquí. ¿No nos daban dinero por los objetivos? O aquí ya no. Bueno, esto lo iremos viendo. Ah, no, no. Eso creo que es luego en el otro modo. Estoy liado, estoy liado. Bueno, vamos a contratar también un... Gestión del parque. Vamos a contratar también un mantenimiento. Lo vamos a poner por aquí. Aquí todavía no hay mucha gente, la verdad. Aquí todavía no hay mucha gente porque todavía... Tenemos que atraer gente a hacer... La mía de hecho ya viene por ahí. Vamos a poner más atracciones que la gente venga atraída por esto. Y a paso compre en las tiendas. Vamos a poner, por ejemplo, esta atracción. A ver cómo es esta atracción. Vale, vamos a poner... Colocar una entrada. La entrada, como ya he dicho, es mejor aquí. A ver si pasa. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y la salida, pues la vamos a poner por aquí. Colocar una salida. Ahí. Tampoco tenga tanto recorrido. Y vamos a poner el unir entrada al camino. A ver si es posible... Pasarla por ahí. Justo, ¿eh? Justísimo. Si pasa. Justísimo ha pasado. Ahora después voy a poner papeleras también. Vale, y ahora vamos a poner la... Estos objetivos principales. El parque chulo lo vamos a hacer próximamente. Seguramente el viernes por la tarde. Que voy a hacer un directo de... Del... 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 Del modo... Yo no me acuerdo como se llama el modo. El modo... Desafío. Que es hacer un parque desde cero. Desde el primer ladrillo y con... Límite de dinero y todo eso. Y tener que avanzar en el parque. Vale, esto... Vamos a coger el dinero que se va a pagar. Se va a pagar... Diez pavos por la atracción. Por el viaje. Eh... La atracción la vamos a poner... Así. Me gustaba negra la verdad. Mira, así está chula. Vale. Y aquí... Vale. Bueno, no lo hemos abierto ya. Pero vamos a poner... La carga... Completa. De ahí. Vamos a bajar un poco los tiempos. Vamos a bajar un poco los tiempos. Y bajamos... Tiempo de espera máximo. Vamos a bajar a 90. Vale. Y ahí está. Y en teoría... Pues esto está funcionando. Está abierto. Vale. Y esto... Para falta que venga gente. Ya bueno. Ya vamos a poner animadores por aquí también. En cuestión del parque. Vamos a poner... A ver aquí. Animadores. Que esto siempre le gusta. Este animador. ¡Mola! Y aquí vamos a poner... Eh... También animadores. Para que la gente no se desespere mucho. Vamos a poner animadores. De hecho ya... La gente está viniendo un poco para esta zona. La verdad es que la atracción... Como no se ve apenas... Como no se ve apenas... Pues no... No se... De hecho creo que puedo... Eh... Darle a la atracción. Es que la atracción la verdad es que muy entretenida nos parece. Y creo que le podría dar... A... Centrar cámara. A ver. No. Eh... Disparadores... Creo que se podía ver el funcionamiento. Es que no recuerdo como. No. Esto... A ver... Eh... Cámara aquí. Esto es la atracción. Vamos a ver como es la atracción. Esto no lo hemos hecho todavía. Fijaros como se ve. El juego es la... Puta hostia. Puede ser el bichico que se ve por ahí asomando. Por el fuego... Por el pozo. Y esto sería la cola ya, ¿no? Donde se baja la gente... Se sube. Podemos ver. Podemos ver el viaje completo. Y ahí se baja la gente. Y hay un figurano de nuevo. Seguramente el video vaya a ocupar más de un video. Pero... Yo creo que va a merecer la pena tomárnoslo tranquilamente. A ver como es el viaje. Creo que un poco como es el principio. Porque no se ha visto. No se ha visto. Tampoco es que lleven mucha velocidad los coches, le voy a poner más velocidad, pero bueno supone que iris más lento, da algo más de miedo, no? Esta curradillo, esta muy curradillo esto y la verdad es que mola mucho, esto supongo que a lo mejor será un vídeo, no será una animación en gameplay, creo, bueno depende porque se puede regular muchas cosas, la velocidad, también los pasadores, vagones, se puede personalizar mucho y por lo tanto a lo mejor el gameplay, pero si hay gráficos de gameplay se ve cojonudísimo, aparte la atracción también la puedes personalizar completamente, cosa que todavía no hemos hecho de momento, supongo lo haremos en el parque que sea nuestro, cuando vayamos sobra de dinero y tengamos algo de dinero de margen para hacerlo, bueno creo que ya vamos a volver un poco al lío, y esto sería el asiento, el tipo de cámara, esto de la parte no se le ve muy acojonado no, la verdad, con algo, algo ahí sí, no, tampoco, se está riendo, se está partiendo la gente, bueno pues vamos a hacer esto ya, y vamos a continuar con esto, que ya vemos que hay cola ya, de hecho hay cola, bastante cola, y hemos puesto al final el animador, no? aquí, yo no sé si hemos puesto uno, o dos, o no sé cuánto hemos hecho, eh, bueno vamos a continuar poniendo algo más de, terreno no me deja, no me deja hacer nada, o sea estoy a ver, decoración, edificio, tienda, vamos a poner cosas que den dinero, eh, otras acciones, vamos a poner montaña rusa, a ver si tenemos algo, no, mis planos, ocupaciones con raíles, parco boom, par 7000, todavía vamos a tener que esperar para eso, vamos a ver el kit flip este, y para no, voy a tener que poner el camino primero, caminos, camino este, así, ay, mierda, control z, ahí, voy a dejarme para acá el camino, para que así, deje margen en los dos, para los dos lados, vale, momento, vale, así, y vamos a poner algunas atracciones más, bienvenido al canal de noel, dame un me gusta, y suscríbete, y a favorito, si lo quieres, volver a ver, y ahora en inglés, welcome to the channel noel, y salvo a hashtag fans, si lo quieres, me gusta, y suscríbete, y dame a like, y suscríbete, favorito,, y du si, want to see, quí, ti ti, ri, 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 ri. ¡Gracias!